Como la última vez que yo puedo suspirar En tu sinceridad Me corta la respiración En romper el mar de un traspié Como pudiera despedirme De algo tan claro que Puedes ver otra vez Rompe mi sistema que no vuelvo loco de pensarte Que tan solo quiero amarte Y no quiero querer más Tienes la respuesta para todo lo que me he callado Como un beso silenciador Como una última verdad Rompe mis esquemas que no vuelvo loco de olvidarte Que tan solo quiero odiarte Y no quiero pedir más Rompeme la vida que me mata solo de pensarte Que tan solo quiero verte Y no quiero pensar más Y no quiero pensar más Rompeme la vida que no vuelvo loco de pensarte Que tan solo quiero odiarte Y no quiero pedir más Rompeme la vida que me mata solo de pensarte Que tan solo quiero verte Y no quiero pensar más Rompeme la vida que no vuelvo loco de pensarte Que tan solo quiero odiarte Y no quiero pedir más Rompeme la vida que me mata solo de pensarte Que tan solo quiero verte Y no quiero pensar más Rompeme la vida que me mata solo de pensarte Y no quiero pensar más Rompeme la vida que me mata solo de pensarte Gracias.